¿También estás viendo a Robert Moverse? Uh-huh. Estoy calentando. El sábado tengo un campeonato online muy importante. Andrea y yo te prepararemos comida sana para que te des fuerte y energía. Tu primer partido no era a las 10. Minipisas de quinoa y champiñones. ¡Pura proteína! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Ay, no, no, no. Pero eso son muchas frutas. No lo va a querer. ¡Carla! ¡Ayúdame! Tiene que jugar a semifinales y no puede abrir los ojos. ¡Colazo! ¡Yo! ¿Sí? Tiene que estar en la parte de ti. ¡Por fin!